La primera cosa que usted debe saber acerca de su esposa es que las mujeres son complejas y las mujeres son multifacéticas. La mayor diferencia, la diferencia más grande que hay entre hombres y mujeres es la forma como vemos la vida. En términos generales, y no quiero que nadie se ofenda, las mujeres son complejas y los hombres somos básicos. ¿Entienden? Las mujeres tienden a ser un Mercedes Benz del año con un montón de botones y un montón de cosas. Los hombres tendemos a ser un Jeep Willy que hasta empujado prende. Y lo que quiero decir con esto es que las mujeres tienen capacidades para organizar sus vidas de una manera distinta a como los hombres organizamos la vida. Las mujeres tienden a poder hacer muchas cosas a la vez porque organizan las cosas como en cuartitos, como en compartimentos. ¿Entienden? Y los hombres tenemos una sola cosa, una sola vida. Mire, déjeme ponérselo clarito. Las mujeres pueden tener una lista de las cosas que tienen que comprar. Y a veces la tienen hasta dividida. Esto lo voy a comprar en Mr. Special, esto lo voy a comprar en Super Max porque me sale más barato, esto lo voy a comprar en Cayman, esto lo voy a comprar en Walmart. O sea, pero tienen sus listas. Tienen otra lista de tareas de familia. Tienen otra lista de tareas de trabajo. Entonces una mujer puede decirle a uno, tengo que ir a dos tiendas a comprar, tengo que estas tres tareas de la casa y tengo estas dos tareas del trabajo. Los hombres tenemos una sola lista. Entonces, ustedes las mujeres pueden decir, tengo dos cositas aquí, una cosita aquí, tres cositas aquí. Y uno dice, tengo nueve cosas que hacer. Y por eso cuando su esposa le dice, mira nene, me va a dar otra cosa más. Si mira la lista, la larga que es. Y usted no entiende porque usted tiene muchas listitas y uno tiene una sola. Pero de los hombres vamos a hablar en el próximo sermón, ¿sabe? Cuando yo digo que las mujeres son complejas, lo que quiero decir es que tienen la capacidad de enfocar en muchas cosas a la vez. Los hombres no. ¿Entiende? Por eso es que usted le habla a su marido mientras él está viendo televisión y le dice, sí, ajá, sí. Y después usted dice, yo te dije tal cosa. Que tú me dijiste, ¿qué? Porque cuando usted, un hombre está enfocado en una cosa, está enfocado en eso. Las mujeres pueden enfocar en un montón de cosas a la vez. Aunque sean bien distintas, bien disímiles. ¿No me cree? Dígame si estoy mintiendo o no. Una mujer llega del trabajo. Pone a hacer ajó. Chequea si los niños tienen tarea de la escuela. Va, se quita los tacos, se pone ajó para la casa. Porque las mujeres tienen dos tipos de ropa. Tienen la ropa de estar en la casa y la ropa del trabajo. Entonces, de paso, como están ya cambiándose de ropa, organizan la ropa que van a lavar. Y prenden la computadora para chequear el email o el Facebook. Nosotros los hombres no podemos, por lo regular, hacer esas cinco cosas a la vez. ¿Entiendes? O te ayudo en la cocina o veo televisión o voy y me cambio, pero las cinco cosas a la vez no las podemos hacer. Las mujeres las pueden hacer a la vez, simultáneamente, porque las mujeres son complejas. Y esto nos lleva a pensar en la multiplicidad de roles que lleva una mujer en un día. Miren, es una cosa increíble. Es mamá, es esposa, es ama de casa, es líder de la iglesia, es profesional. Todos esos roles. ¿Entiendes? Y todo esto habla de la complejidad de la mujer. La segunda cosa que usted debe saber sobre su esposa es que las mujeres son fuertes e independientes. Se lo voy a decir clarito. ¿Están preparados? Su esposa no lo necesita a usted. Mi esposa no me necesita a mí. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? ¿Me entendió bien? ¿Lo entendieron clarito? Déjenme decírselo más claro. Su esposa no lo necesita a usted. Para ser feliz, su esposa puede ser completamente feliz sin usted en el panorama, ¿sabe? Así que mejor usted ande derechito, ¿sabe? Una mujer no necesita a un hombre que la valide. ¿Usted me entiende? Una mujer vale por sí misma. Y una mujer soltera vale lo mismo que una mujer casada. Y una mujer que no tiene niños vale lo mismo que una mujer con niños. Ni los niños ni el marido hacen que una mujer valga más. ¿Y sabe qué? Su esposa lo sabe. ¿Entiende? Usted no sabe, usted piensa que sin usted su esposa no puede vivir. Y su esposa puede ser completamente feliz sin usted, ¿sabe? Alábalo. Sí. Hay muchas mujeres que están diciendo ahora, Pastor, no diga esos secretos. O sea, piense que él siga pensando que él es el talzán. Pero mire bien lo que le quiero desear. Las mujeres se casan porque les da la gana casarse. No porque sin un hombre no pueden vivir. Las mujeres se casan porque desean explorar partes de su vida, completar su vida. Desarrollarse como mujeres, como amas de casa, como seres humanos. Porque desean ser madres. Desean cuidar muchachos. Y déjenme decirle, eso es algo que los hombres no podemos entender. No lo podemos entender. Porque una mujer joven y bonita, con un tremendo cuerpo, de momento dice, ¿sabes qué? Me gustaría embarazarme y tener una larva creciendo nueve meses en la barriga y después que me rompa el cuerpo completo y después cuidar al muchacho y quererlo. O sea, eso a nosotros como que... Se nos hace imposible, ¿entiendes? Y las mujeres deciden hacer eso. No es que lo tienen que hacer. Y eso testifica que las mujeres tienen una gran capacidad para resistir el dolor y para enfrentar la adversidad. ¿Entiendes? Los hombres no creemos que somos la gran cosa pero usted nunca ha parido una bola de baloncesto. ¿Verdad que no? A veces un hombre tiene dolor de piedra y eso es lo más grande del mundo. Entonces una mujer dice, pero si yo parí un muchacho de nueve libras que esto está hablando de una piedrita así de chiquita. Porque las mujeres tienen una capacidad muy grande para enfrentar la adversidad. Una mujer puede estar cuidando a una niña enferma toda la noche y al otro día ir a trabajar. Una mujer puede perder a su papá hoy y mañana por la mañana hacer café o cocinar. Porque las mujeres son fuertes y las mujeres son independientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!